Imagínense que viene un paciente con un montón de heriditas importantes para suturar en la mano. Varias. ¿Qué van a hacer? La anestesia se aplica con aguja y con perilla. Que van a estar pinche, 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 pinche. Eso le va a doler más que la sutura. Entonces, para eso ustedes deben tener conocimiento de lo que es la anestesia troncola. El nervio mediano es el origen de los nervios interdigitales. Entonces, mejor ubican el palmar mayor y el palmar menor. Y ahí, sin miedo, aplican hacia un costadito una burbuja de anestesia. Y docaína al 0,2% o al 1%. Al otro costadito, otra burbuja de anestesia. Esperan unos 30 segunditos y con la agujita hacen prueba de si ya perdió su ansiedad. Y si no, aplican un poquito más la anestesia. ¿Verdad? Para eso nos sirve el nervio mediano. No solamente para pasar anatomía. ¿Ok? Y en el humano, ¿cómo lo reconocen? Porque ahí el cadáver está bien disecadito. Pero a ver, ahora dime tú acá, ¿dónde Michi está el palmar la... Miren, es simple. Yo tengo una mano gordita. Pero ahí se nota. ¿Ven una línea acá? ¿Eso? Este tendoncito que ustedes están viendo acá, este tendoncito, y ustedes también se lo están viendo, si se hacen lo mismo, ese corresponde a este de acá, al palmar menor. ¿Ok? Hacia el lado radial, acá, tiene que estar el palmar mayor. No me voy a tocar porque estoy con guantes. Pero si ustedes se palpan hacia el lado radial, al costado del palmar menor, se van a dar cuenta de que sí sienten un tendón. Ese es el tendón que corresponde al palmar mayor. ¿Ok? Entonces, yo sé que acá está el palmar menor, acá debe estar el palmar mayor. A esta altura, sin miedo, pongo mi agujita. Bueno, teniendo en cuenta que yo tengo venas ahí que son muy blancos, ¿no? Ahí. Entonces, ahí lo inclinas hacia un ladito, pones anestesia, y lo inclinas hacia el otro ladito, pones anestesia. Hay un truco en eso. Lo que duele, chicos, es la piel. El músculo no tanto. Así que si ustedes incan para anestesiar ahí, va a doler. Y si lo sacan para volver a anestesiar, lo que tienen que hacer, bueno, eso también lo van a aprender con la práctica. Sacar un poquito y lateralizarlo. ¿Verdad? Y además les va a servir, porque ya sabemos que este es el palmar menor, y ya les dije que por acá está el palmar mayor. Pero por acá hay otro músculo que se llama supinador largo. Que es este que está acá. Supinador largo que va a terminar en la apófisis tiloides del radio. ¿Ya? Acá está. ¿Y saben por qué lo tenemos que reconocer? Porque entre ellos... Porque entre ellos debería estar este otro elemento ocular, que es la arteria radial. Espérense un rato. Estos son las radiales. Este es el... Acá está presente la arteria radial. Lo que pasa es que está tan tira-tira que uno no la reconoce. Fíjense. Este es el supinador largo, que termina acá en la apófisis tiloides. Y entre el palmar mayor y el supinador largo está este elemento vascular, que es la arteria radial. ¿Por qué nos interesa conocer a la arteria radial? Porque toda la vida ustedes van a tomar pulso. Yo sé que ahorita ustedes se agarran ahí el antebrazo y en algún momento su dedo va a ir a parar con el pulso. Ustedes saben que por ahí hay un pulso. ¿Verdad? Pero ahora ya saben que la manera correcta es palmar menor. Obviamente que todo esto ya lo hacen automáticamente. Ahí, este de acá es el palmar mayor. Este que está acá. ¿Verdad? Y si yo pongo mis tres deditos, el pulso no se toma con un dedo, se toma con los tres deditos. Y si yo pongo mis tres deditos ahí apoyados en el tendón, voy a sentir a esta arteria, que es la arteria radial. ¿Ya? ¿Y saben por qué tiene otra utilidad? Porque cuando ustedes sean sobre todo internos, y bueno, y si son médicos, emergenciólogos y tal, siempre hay un examen que se llama gases arteriales. ¿Gases? Gases arteriales. Es un examen que se toma sacando una muestra de sangre arterial para ver cómo está el medio interno del paciente. Para ver cómo está sodio, potasio, etcétera, 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 neongab y qué se yo. ¿Ok? Y eso tiene una técnica. Ustedes, cuando ven, imagínense, yo paciente, no lo ven así de cicadito. Entonces, ustedes tienen que saber que tanto cuando sean médicos como cuando sean cirujanos, sus dedos son sus ojos. Porque muchas veces ustedes solamente van a poder meter la mano, pero no la cabeza para mí. Entonces, en este caso también, mis dedos son mis ojos. Entonces, yo palpo acá, yo palpo acá la arteria con mis tres deditos y mi mente sigue el conducto de la arteria. Entonces, yo agarro mi agujita de gases arteriales y la clavo en un ángulo de 90. Este dedito lo saco un poco, pero sigo teniendo la idea de la continuación de la arteria por el pulso. Y ahí, si el examen es correcto, solita va a salir la muesa. Con excepción, claro, de los pacientes que tienen problemas vasculares, los viejitos, que tienen aterosclerosis. Eso les va a generar complicaciones. Van a tener que encontrar a esta señora que está acá, que es la arteria se muera. También es bien complicado. Tienen mucha más grasita que yo. ¿Puedes brindarme un poquito de agua, por favor?